de la importancia del voto y el poder. Así es, y sobre todo que tengamos en cuenta que además de un derecho, como lo dijo usted, es un deber, un deber ciudadano y que debemos invitar a todos los que están alrededor a poder hacerlo desde los jóvenes, porque los jóvenes también son una voz muy importante en este tema de las decisiones. ¿Qué opinas Giovanni en este tema de los jóvenes? Bueno, yo creo lo que dice el profesor, el doctor Campagnoni, es que el votar es lo más importante para todo el mundo ahora, porque cuando se pasan las leyes o cuando se pasa algo, después decimos, mira, ¿por qué el transporte, por qué metieron en el 826 dos líneas que no las deberían de meter? No estoy de acuerdo, los políticos no están haciendo nada, pero saliste a votar, fuiste a ejercer a tu voto, y si no fuiste, entonces un grupo selecto, un grupo de personas, pocas personas, son las que están dirigiendo, porque son las que salieron a votar y son las que te están implantando, son las que te están poniendo esos dos carriles que te pusieron de más, está hecho, no es que la persona, o sea, eligieron a la persona, pero la eligieron un poco, un sector, no toda la población, y eso es lo que están poniendo. Bueno, lo que mencionaba ayer del tema de la poca participación en estas elecciones locales. Sí, eso era insólito, o sea, una cantidad de gente y poquita gente saliendo a votar. Ahora, lo más interesante de esto, lo que decía el profesor, es que estas personas, hay muchísima gente que se puede hacer ciudadano americana, mucha gente que cumple con todos los requisitos, pero viene la parte económica, vienen que creen que gastarse 700, que en este momento creo que son alrededor de 725, 700. Están a punto de aumentar las tarifas de lo que se escuchó últimamente. Sí, pero hasta este momento son 780, 790 dólares lo que cuesta la aplicación para hacerte ciudadano americano. Y ya después de que tú te haces ciudadano americano, entonces ejercer el voto. Hay muchachos jóvenes que aquí puedes votar a la edad de 18 años. A los 18. Y que cumplen sus 18 años y se tienen que registrar, tienen que registrarse como, aquí no es tanto cuando es local, cuando es la parte local, no es tanto si tú eres republicano o tú eres demócrata. No importa. Porque tú puedes tener tu tendencia a ser republicano, tú tienes tu tendencia a ser demócrata, pero en realidad cuando es una cosa local, es el beneficio de la comunidad, es el beneficio tuyo. Yo recuerdo que teníamos la semana pasada al señor de los taxes, Pedro García. Pedro García. Pedro García. El propio appraiser. El appraiser de las propiedades, el tazador, como se dice en la parte en español. Y que decía que pasaban cosas que, por ejemplo, que iban a tratar de pasar algo para que le dieran un subsidio a las personas y pasó, lo pusieron a votación. Sí. Qué cosa más, más, más absurda que, que no pasó. Claro. La gente no salió, no que no salió a votar, los poquitos que salieron a votar fueron conservadores y dijeron, no, esto no pasa. No, y también dijo el tema de que, por ejemplo, personas que no eran dueños de propiedad, que, por ejemplo, eran rentados, y que decían, no, esto no, ni me afecta ni me beneficia, no salieron a ejercer el derecho del voto y no entienden que el que paga el impuesto de su casa es el mismo porque el dueño, el dueño de la propiedad, entonces, ¿a quién le va a pasar esa deuda? Se la va a pasar al que está rentando, a la persona que está rentando. Entonces, es bien importante el voto, es bien importante la parte del voto. ¿Y qué opinas de esa expresión que se ha escuchado mucho justamente en estas elecciones locales? Necesitamos sangre nueva en estos puestos para los servidores públicos. Esa expresión de pronto, de sangre nueva, se dice a personas nuevas o a gente joven. ¿Cuál es tu concepto de eso? Bueno, yo creo que no es tanto gente joven o gente mayor, porque creo que el concepto ahí es un poco raro. Lo que pasa es que, si estamos hablando, nos vamos a ir directamente a Jayalía, ¿no? Porque es donde acaban de sacar gente nueva. Sí, podríamos decir. Pero, lo que pasa es que la gente, no es que tiene que venir gente nueva, sino que las personas que vayamos a elegir o que encontremos en este punto, tienen que ser personas que no estén, cuando se refieren creo a gente joven, gente nueva, es gente que no esté contaminada, gente que no esté manchada, de que traiga cosas que... Un pasado político. Ajá, y que traigan, en vez de traer soluciones, arrastran deudas con empresas o con gente que contribuyó con ellos y que los están colocando en esos puestos. Cuando tú ves en una campaña política, que, profesor, usted se tiene que dar cuenta de eso, que, por ejemplo, un comisionado, un comisionado, que es un concejal, lo que le llaman un concejal, genera o recibe un salario de 50 o 60 mil dólares y a lo mejor en bonos y en estos 10 mil o 15 mil dólares más o 20 mil dólares más y se gastan en una campaña 450 mil dólares. Aterrador. O sea, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú crees que sea eso? Se gastan 400, 500 mil. Hay personas que tienen en una campaña para campañas locales hasta un millón de dólares para ocupar un puesto donde va a recibir un salario de 60 mil dólares. Hay los intereses. Entonces, cuando se habla de gente de sangre nueva, gente joven, se cree que esa persona no está contaminada, no está manchada, no tiene, no le debe nada a nadie. Pero es bien difícil. En la política, el detalle no es el político. El detalle porque aquí se acostumbraba que si tú no estabas de acuerdo con la persona, pues en las próximas elecciones le pasabas la cuenta. O sea, no votabas por él. Hoy ya no es. Hoy en este momento es que esa persona tiene 850 mil dólares empezando para la campaña. Empezando. Se puede que llegue a 3, 4, 5 millones de dólares para una campaña pequeña. Y tú dices, ¿cómo? Es por los beneficios que les va a dar a esas empresas grandes. Y entonces, si todos saliéramos a votar, sería una cosa diferente. Y hay veces que las leyes las conoce el abogado que sabe qué es lo que se puede hacer y cómo puede orientar a la comunidad. Y qué es lo que, cómo se puede elegir a una persona correctamente. Yo creo que ayer estaban hablando, usted dio un speech, unas palabras muy buenas con referente a lo que es un impeachment, con referente a los políticos que también se pueden sacar cuando están en el poder, se pueden sacar de donde están porque están haciendo una labor muy mala. Entonces... Vamos a explicar eso porque... Y otra cosa, por ejemplo, perdón, en la parte local a lo mejor no se llama impeachment, pero es la misma forma. Hay un recall. Hay un recall donde puede la persona, donde puede recoger firmas para sacar a esa persona que está ahí porque no está haciendo una buena labor o no está cumpliendo con los requisitos. O sea, el voto es tan importante y qué mejor que el profesor, que el abogado te puede explicar cómo funciona lo del... que ahora estamos con el impeachment, ¿no? Sí, con el proceso del impeachment.